Ay, esto es como mi clase de volumen, de artes, es que es igual Uuuh, hola gente, simmers, personas del mundo Soy Crazy Sim, y bienvenidos un día más a una nueva expansión gratuita Si chicos, recordad que esta sección la hago básicamente para las personas que no puedan permitirse comprar packs de expansión Yo les traigo mods que perfectamente podrían ser expansiones O bien porque traen mucho gameplay, o muchas interacciones, o muchos cambios en el juego, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar y hoy os traigo este mod que tenía muchísimas ganas de probar Que es el mod de Go to School Este mod salió en 2015 creo, cuando salió los Sims 4 a trabajar Y pues era un mod que tenía muchas ganas ya de probar Porque por primera vez podemos acompañar a nuestros niños y adolescentes a la escuela o al instituto Y está muy 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 guay, aparte de que lo han ido actualizando Y está ahora mismo en una versión muy muy chula Ya que añade aspiraciones para los adultos como educación Nuevos NPCs como profesores y cosas de esas Y nos se mola muchísimo Así que en este vídeo voy a ir probando un poco pues como funciona tanto el colegio como el instituto Y voy a haceros como una pequeña review por encima Vale, si lo queréis descargar es muy sencillo Tenéis que iros aquí a Dove Load Y tenéis que darle a Go to School Y os mandarán a OneDrive Donde os sale aquí el archivo Básicamente le dais con el clic derecho Y le dais a descargar, vale Luego si queréis la versión más renovada Con muchas actualizaciones y muchas cosas guays Tenéis que darle aquí a Venue Change Después de descargar el Go to School Le dais aquí a Venue Change Change, o como se pronuncia Y os llevará también a OneDrive Donde tenéis que hacer exactamente lo mismo Clic derecho, descargar Después coger los dos archivos Los descomprimís con WinRat Y los metéis en la carpeta Electronic Arts Los Sims 4 Mods, vale Creo que eso es fácil y tampoco hace falta que indague mucho en eso Así que una vez que os he mostrado como descargarlo Vamos así que sí a probarlo Bueno chicos pues ya estoy in game dispuesto pues a probar este fantástico mod Que tengo mucho hype Porque yo nunca lo he probado Y bueno pues os presento a la familia Fox Que está compuesta por Rebecca Por su papá Elijah Y su hermana pequeña Hope O sea yo no sé que me ha dado con Hope Que Hope se lo pongo a todo el mundo Pero bueno, da igual Aquí tenemos a Rebecca Que como veis es preciosa Es adolescente Y con ella vamos a ir viendo el instituto Y le he puesto este traje de animadora Pues porque me apasiona y porque me da la gana Luego tenemos aquí a su padre Elijah Y a su hermanita Hope Que con ella pues vamos a ir viendo un poco el colegio Vale Creo que hay aspiraciones nuevas para adulto Vale, que es esta Educación Vale, que podemos ser No sé lo que pone aquí Nobles pixi O Renovnet teacher Como que podemos ser profesor O director O no lo sé la verdad Pero bueno Tenemos esta aspiración Esto si que es como una expansión Es como a trabajar Versión en instituto Vale Luego rasgos nuevos Creo que no tenemos Creo que no tenemos Y este rasgo adicional Que es human library Este mod no incluye Instituto Ni colegio O eso que habré entendido Entonces lo que he hecho yo Ha sido Descargarme Dos solares La elementary school Que es para Para el colegio Y el high school Que es el instituto Vale Entonces Estos dos solares Valen para ir a estudiar Y eso Lo podéis descargar Si ponéis en el hashtag De la galería Go to school Vale Yo creo que se queda bien Clarito Así que dicho esto Ya si que si Vamos a robar ya Este matástico Vale chicos Pues estamos en Sanbisuno Y nada más entrar En el juego Nos sale aquí Incorporación a la profesión De estudiante de instituto Rebeca es ahora Estudiante de instituto De bien En instituto B. Buckingham Empieza el lunes A las 8 Ir a job Le ha salido lo mismo Vale Pero en vez de instituto En el colegio Así que Como veis Eso está en español Así que Like Pero bien merecido Que más cosas Hace resaltar Vale Esto es lo de siempre No nos cambia nada Vale No tenemos nada nuevo En la pestañita de estudios Vale No se si tenemos Trabajo nuevo Para el Aya Pero aquí Esta aspiración Nos dice Tenemos que Estudiar una habilidad Online Dos horas Esto no se lo que es No se Ah en plan Como que conseguir El nivel 2 En dos habilidades Y conseguir El nivel 4 En cualquier habilidad Bueno A ver si hay Nuevo trabajo Si Educación Tenemos dos trabajos nuevos Con este mod Que es educación En el colegio Y educación En el instituto Vale Pero este trabajo No es En plan Que lo podemos acompañar Como puede ser médico No Esto va El sim solo Pero oye No está ni tan mal O sea Este mod Está muy muy completito Así que voy a hacer Que el Aya Sea un profesor De el colegio Vale No Mejor de instituto Me gusta más Así que bueno Pues está bastante guay Bueno ya he instalado Tanto el instituto Como el colegio En Newcrest Va a ser el barrio Donde vayamos a estudiar Vale Donde están pues Los centros escolares Y como veis Este va a ser El insti De Rebeca Vale Si queremos que Tanto el insti Como el colegio San Solares El colegio De educación Aquí en la pestaña De lugar genérico Tenemos que darle A high school Como veis Aquí nos sale Elementary school Y high school Que es la versión Antigua Y luego nos sale High school Y elementary school Que es la versión Más nueva Así que como ese Es el instituto Pues voy a darle High school Vale Y ya estaría Entonces Sé que hay como Como CC Que es esto Que es Go to school NPC Icons Que esto realmente No se muy bien Para que sirve Sinceramente Y también tenemos aquí Vale En objetos de high school Nos sale como un Teacher podium Que esto supongo yo Que es para dar la clase Así que lo quiero poner Sinceramente Pues yo que se Para No se Para probar A ver como Como queda Pues aquí por ejemplo Voy a quitar esto Voy a poner aquí El teacher podium Aunque solamente Voy a ponerlo en el instituto Porque tampoco sé muy bien Si va a afectar mucho O no al instituto Vale Este instituto Tiene muchísimas Muchísimas cosas La verdad O sea Me gusta mucho Mira tiene aquí Una biblioteca Tiene aquí Una esta de cocina Una clase normal y corriente Ay Esto es como mi clase De volumen De artes Es que es igual Que fuerte Porque yo estoy haciendo Bachiller de artes Y aquí Hago volumen Que es como hacer Escrituras Tal Que fuerte Esta es la sala de música Que está súper currada El despacho Bueno la sala de profesores Supongo El gimnasio Uff Miradito Aquí tenemos la sala de pintura Ay Esta también es mi clase Donde yo dibujo Ay de verdad Parece mi instituto ¿No? Esta es la zona de informática O no sé qué Y no sé Está muy guay Aquí en una piscina O sea Está muy 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 guay Supongo yo que en el colegio Será igual Así que bueno Ya que está todo esto instalado Quiero por favor ya Sí que sí Probar este mod Estudiando A ver qué tal Mirad personita Si le pincho aquí Que supongo yo que Porque es el padre De Hope Si le damos Nos sale aquí De Clark Subject Elegir asignaturas O algo así Y podemos elegir entre Artes Salud y ejercicio Relaciones sociales O algo así Resolver problemas O ciencia y etnología O sea I like I like Le toca a Hope Probar el colegio Así que vamos a acompañarla Ya por fin Dios mío Por fin Porque suena música De parto Hola Y bueno Ya estamos aquí Introducción de Welcome to your new school Here we teach you The ways of the world Aquí nos van a enseñar un poco Cómo funciona el mundo Ay qué bonito Esto es todo tan cuqui Bueno Tengo que decir Ya está aburrida Jolina Es que aún no he empezado el cole Bueno Tengo que deciros Que es muy importante Que pongáis Estas cositas Que vienen en el modo comprar ¿Vale? Cuando instaléis vuestros colegios O vuestros institutos Tenéis que poner esto Básicamente para que los profesores Puedan dar clase ¿No? Sobre todo es en la versión nueva Hay muchos colegios e instis Que ya vienen con esto puesto Como viene siendo el caso del mío Y Jolina Es que guay Mirad Bueno Este es el colegio ¿Vale? Es súper moderno ¿Qué haces tú aquí? Sos Tienen aquí un pequeño parque Para el recreo La sala del director Clasecitas varias El comedor Cosas así para distraerse Los baños La enfermería Jolina Es que guay La zona así de ciencias Y la de música Y o sea Mola Mola mucho Estoy enamorado De este colegio ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Bueno Aquí varios niños Tenemos aquí a Sofía O sea A Elsa A nuestra querida Olivia Alejandro Lápida Y aquí los profesores Como Bob Panquez Es director What the fuck Y bueno Vamos a atender a clase Que me apetece mucho Va a ser en esta Y nos vamos a sentar ya No sé quién eres tú Belén Rodríguez What the fuck Mochilitas y todo Siéntate chicas Siéntate Pero porque no puede atender Ah porque está este ser aquí Pues échalo A ver niño Te puedes quitar Que es mi sitio Ahora siéntate No niño No Are you bitch Que puedes sentarte Fuck Eh mira Hasta el papo Eh Ahora Ahora podemos Venga Atiende Ahora 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 A ver cariño Tienes que preguntarle algo A tu profesora Creativity Ahí se puede ser Más kawaii Venga Pregúntale cosas Eh hija Que me caes mal Vale Te imaginas Venga tú Pregúntale Pregúntale Vamos a escribir una habilidad Que fuerte Ahora podemos dibujar Jazz Formas Quiero dibujar Déjame dibujar Bitch Ya no sale aquí Estás aburrida cariño Tu siguiente misión Es tocar un Un instrumento Quién sabe A lo mejor tenemos aquí Un super especial talento Ay que guay Mira Aquí está tocando Su Yolimo No sé por qué Aquí no hay ningún profesor Pero bueno Ha llevado su bola Y aquí supuestamente Simula como las partituras Y está como bien hecho Madre mía Vale Ahora tenemos que ir A mecanografía Que hace aquí la asistenta Esta Vamos a Us Es que un ever Para contactar con alienígenas What the fuck Que podemos contactar con alienígenas Que miedito Me está dando esto La pobre Pues nada Falta ya poco Para acabar Esta jornada Lectiva Vale Esta jornada escolar Ya hemos acabado Hope no es el primer estudiante Se cae bien Y seguro Que no sea la última Bueno Ya hemos acabado La jornada con Hope It's time for Rebecca To disappear To the world of a school No se porque sale en inglés Pero bueno Anyways Oh my god Oh my god Oh my god Que ya estamos aquí Bueno 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 A ver Stop 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 Mira mira Aburrida Dure spirit Esto es Por la cosa que he puesto aquí En la pared Snacks Bueno lo malo es que está en inglés No se si ahora Algún traductor en español Pero bueno Vale Aquí tenemos Mazo de adolescentes Está currado Y la caliente Que es pues la principal Supongo yo que será La directora Y este es Eric Que es el conseller Que será El consejero No lo sé Como es en la trabajar Tenemos como una especie de objetivos O misiones Que tenemos que cumplir Vale Quiero ponerle su traje de animadora Vale Por favor Y quiero empezar a hacer cosas Es que esto de verdad Que nunca lo he probado Esto que es Hay que atender A la clase de salud Y deporte Así que vamos a darle No sé Aquí Aquí Mira Tenemos aquí a Fibiel Que es la profesora Atender Si nos puedes permitir A trabajar Vale Pues porque no tenéis dinero O lo que sea Perfectamente con este mod Es que es lo mismo Solo que somos estudiantes Incluso hasta mola más Porque es más No sé Me gusta mucho De que es a la profesora Que la pasa Está chillando Que van todos a atender la clase A ver donde nos sentamos Aquí fijo Que fantasía Bueno Hay pocas Mesas Pero así la gente Va a atender Y mirad aquí Nuestra realidad Como está atendiendo Podemos preguntar Por el ejercicio Vamos a seguir preguntando cosas Quiero ser una estudiante De nivel 10 Vale Y si os preguntáis Como es un trabajo ¿Te paga por ello? No No te paga por nada Realmente eres un estudiante Vale Solo que coge La dinámica De los trabajos De trabajar Pero nada más Ni te paga ni nada Vale Aquí viene más estudiante Que llegan tarde Adquirimos habilidades Solamente con atender en clase Ya hemos completado Esta primera objetiva Carasal nos está aburriendo Sos Vamos a hacer largos Que me apetece Y el instituto O el colegio Obviamente acaban a las 3 Vale Como Como todo en la vida Vale Voy a hacer largos Ya que estamos vigorizadas Que guay Es que aparte Como que tenemos Estados de ánimo Todo eso Y no se Mola mucho Me gusta la verdad Bueno Aquí están los premios No se Sobre todo Para hacer series Enriquece bastante La partida Mira está nevando Y todo Pues hacer largos Con el frío Agur Hacer largos Vaya bikini Se ha puesto Más raro Pero bueno Venga Una, dos Una, dos Te vas a congelar Seguramente Vale Ya hemos conseguido Este objetivo Y ahora Que hay que hacer Saco de boxeo Pues mira Clase de gimnasia Total Así que mira Vamos aquí a boxear Con nuestra amiga Sofía Oye Cassandra No me quites El saco de boxeo Bitch Y nada Pues según Vamos avanzando En esto Vale Misiones Y la vamos cumpliendo El medidor este Va creciendo Vale Que es pues el progreso Sube Y ahora vamos a bailar Que me apetece a mi mucho Que no se donde se baila Creo que es aquí Ay que no me da tiempo Que se acaba ya mi Mi jornada estudiantil Baila un poco Que no Madre mía Mirad Vale Fin de turno laboral Rebeca ha acabado Hoy las clases Y lo está haciendo Medianamente Bien Hemos probado Tanto el insti Con Con Rebeca Como el colegio Con Hope Así que yo espero Que os haya gustado Muchísimo Esta mod review Ya sabéis Darle a like Os digo que esta mod Es súper divertida Es súper chura Es súper rica Es gratuita Que es Es lo mejor de todo Y ya os digo Para las personitas Que no puede permitirse Comprarse una expansión De verdad Oficial Pues siempre tenéis Estas alternativas Súper graciosas Y súper chulas Así que nada Eso es todo Ya sabéis Darle a like Comentar Suscribiros Chicos Ya si que si Me despido Hasta otra Chao Os quiero